¡Vamos a bailar! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡La cumbia! ¡Verrote! ¡Verrote, Veracruz, México! ¡Replica Records! Dice esta noche porque nosotros somos de la Marina, de la Mariana. Nosotros somos de la Marina, mucho menos en la estatal. Somos los bolitas aquí en cualquier lugar. Esta noche para el Cerebra, para el Cerebra, Lucky. El Cogir y el hombre dice tanto, a la Chimpa, Mayito, a Bello, Tombo. Esta noche para el Cota, el Copia, el Che. Esta noche para el Che, la unidad y todos los que mataron. Con un Lucky Matraso de Matraso, Super Lucky. Un par de veces. Son sonido, Super Lucky. Menabaron de una sonidera. Interesaron los principales del sabor. ¿Qué fue porque? Los que tenedé la salsa. Pasaron 8 para el Mota, el Scrappy, todos los que mataron. De ese pelote, Veracruz. Con antiguos Super Rookies, un Lucky Matraso. Desde el primer día. Son sonido, Super Rookies. Llegaron las hermosas. Para Aquely, Areny. Para nativos de Texcoco. Todos los nativos de Texcoco presentes. Me enamoraron de una sonidera para la Chippies. Aquelitas Plus. Me enamoré y ahora con ella. Vamos a ver, salamos suena. Yo me quiero casar. Ahora. Baila, 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 baila. La cumbia. Derrota, derrota. Verón de Veracruz, México. Producciones Másques. Ahora. Sonido Super Lucky. El sonido que toca música, Perrona. Es esta noche más, esta noche para el Yocha. Y su amor, Josefina. Todos los perros del Pante de Posa. Adicción solidaria en Nueva York. Unicidades, el tamborcito presente. Todos los perros de Posa. Adicción solidaria. Todos los generadores de la salsa. Publicidades, el amorcito. Para el famoso Yocha. Hasta juicio, Mallor. Y su saludo, perdón, es de Perrona, Veracruz. Sí, señor, con su Luqui. Madrazo de Madrazo, Super Lucky. Vas a cansar. Son, 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 son. En el Real Super Lucky. Ese barrio del Bosque. Pinchándose. Ese cuadra, Arendita. El ratón, el Chazvez. El pitufo. El pulga. Para esa noche para Bici. Todos los empatados. Todos los bigalocos. Contigo, Super Lucky. Y mora. Me enamoré de una sonida. Son, 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 son. Son, son, son. Me enamoré de una sonida. Un pelote. Que no querían mis papás. Hermosa, chica, hermosa. Me enamoré y ahora con ella. Yo me quiero casar. Ahora. Venga, dice. Sí, señor. Así suena. El pelote de Veracruz. Todas mis niñas sin amor hermosas. Me pasó en la Puebla. Hermosa, débilis. Reina. Jamilet. Qué bonito nombre, Jamilet. Para sonida, emperadora, seca. Todos estos táticos. Mateos sabrosos presentes desde la viga de Ramírez, Veracruz. Lucky San, Super Lucky de corazón. Los conozco. Son, son, son. Son, son, son. Super Lucky. Que tú me hiciste a mi celular. Vamos, dice. Vamos, suelta. No te queda un número extraño. Así dice. Y no quería contestar. Me enamoré de una chica sonidera, pero de Veracruz. Me llamaste un par de veces. Y no te ibas a cansar. ¿Cómo dice? Si contenté fue porque quería. Todas las hechas son presentes. Que me dejaras de molest. Y los niños y les suben presentes. Los niños, Casanova. Este es el primer día que nos... ¿Cómo dice? Te enamoré de una chica sonidera. Super Lucky. Que no quería a mis papás. Vamos, dice. Te enamoré y ahora con ella. Yo me quiero casar. Entre luces y bocinas Sonido superior que perrante en las cabinas Para esta noche, para el peor río De la sución Para Concha, Lamos, Jopi Para Carlos, el Chepo Para el Pablo, quizás Para Juanito, el Alán Y su muerto de la maldita Para la banda de Río de la Libertad Con un look y madrazo bailando a la cumbia perrota José Moreno es Super Luqui El sonido que traspasa fronteras Super Luqui